... Para mañana martes 21 de junio, jornada con cielos cubiertos. Las temperaturas registrarán máximas de 26 y mínimas de 20. El viento soplará del nordeste, moderado, con alguna racha fuerte, por la tarde de hasta 25 km por hora. En el mar, componente nordeste, marejadilla. Las olas rondarán el medio metro de altura. La pleamar será a las 8.31 y a las 20.49 y la bajamar a las 2.16 y a las 14.27. ¡Gracias por ver el video!